Sean bienvenidos al noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro a través de las pantallas de Promar Televisión, quien tiene el placer de acompañarlos en esta oportunidad, Valentino Viedo. En la presente emisión les ofreceremos información referente a la firma convenio realizada entre la Alcaldía del Municipio Palavecino y la Universidad Fermín Toro. Veamos. Autoridades de la Universidad Fermín Toro junto con la Alcaldía del Municipio Palavecino firmaron el convenio entre ambas instituciones como parte del fortalecimiento de la educación universitaria en la búsqueda de incrementar la formación dentro del sector, la renovación y el interés académico. La rectora de nuestra alma mater, doctora Vanessa Queroz Suárez, puntualizó que esta alianza refuerza las relaciones que durante 34 años ha tenido la universidad junto a este ente gubernamental, que ha permitido ser copartícipe del desarrollo social y académico. Por su parte, el primer mandatario local, licenciado Derby Guedes, indicó que han suscrito un convenio para el futuro y desarrollo intelectual para los trabajadores y las trabajadoras y parte de la población de Palavecinos para el beneficio de optar a estudios universitarios. Acabamos de suscribir aquí en la Alcaldía de Palavecino un acuerdo importante para todos los palavecinenses, como dijo el alcalde Derby Guedes, un acuerdo muy importante para beneficiar a la población de Palavecino, donde la Universidad Fermín Toro ya tiene 34 años haciendo vida, así que somos un vecino más y por supuesto nos interesa el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro municipio. Entonces, estamos colaborando y contribuyendo con este acuerdo a la formación de muchos palavecinenses que pueden venir a solicitar su beca aquí en la Alcaldía y estudiar en cualquiera de las nueve carreras que tiene la Universidad Fermín Toro para seguir desarrollándose y desarrollándose en el municipio en beneficio de todos. Hemos suscrito un intercambio, un convenio, una alianza estratégica con la Universidad Fermín Toro, que tienen el espíritu, el propósito, esta firma, este acuerdo que hoy estamos suscribiendo, garantizar pues para nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, parte de la población de Palavecino, el beneficio de optar a estudios universitarios para desarrollar la capacidad intelectual de nuestra población. Una vez más la Universidad Fermín Toro deja en alto sus valores al ofrecer la oportunidad de educar y formar a todas aquellas comunidades estudiantiles que desean profesionalizarse dentro de nuestro territorio nacional, quien reportó para ustedes Michelle Castillo. A continuación les daremos detalles acerca de la actividad Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, organizada por la Escuela de Relaciones Industriales. Adelante. La Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad Fermín Toro organizó la actividad titulada Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, Principios de Prevención. La iniciativa contó con la participación de Álvaro Rojas, experto en el área de seguridad y salud laboral, quien brinda información valiosa sobre los riesgos laborales y las medidas preventivas necesarias para evitarlos. Son fundamentales en la carrera, en este caso de Relaciones Industriales, porque es un área que se toca dentro del pensum de estudio y que quisimos profundizar trayendo al ponente para que nos diera, nos aportara todos esos conocimientos, todos esos principios, toda esa información sobre lo que tiene que ver la salud de los trabajadores en las organizaciones. La ponencia del día de hoy es llevar a cabo mensajes de seguridad con sus principios básicos de cómo desarrollar el sistema de gestión y cómo aplicar la seguridad en la realidad, digamos, con certeza, más allá del centro de trabajo, más allá de la vida social, familiar, determinar qué riesgos tenemos presentes en cada actividad y cómo podemos prevenir. Muchas veces la seguridad es mal vista, pero créeme que la seguridad con el tema de hoy se llevó a cabo, es convencer a cualquier tipo de personas de que la seguridad forma parte de su integridad física. Durante la actividad realizada en la sede de Caudare de nuestra institución, se abordaron temas como la importancia del uso adecuado de los equipos de protección personal, así como la necesidad de mantener un ambiente laboral seguro y saludable. Me pareció una ponencia bastante interesante, bastante completa, porque es un tema que a pesar de que se ve de fácil conocimiento, es un tema que tomamos por alto, que no le prestamos mucha atención y puede generar un riesgo para todos nosotros. Esta actividad permitió a los estudiantes conocer los procedimientos fundamentales para garantizar un ambiente seguro. La oportunidad fue propicia para ofrecer recomendaciones para prevenir accidentes en el lugar de trabajo, identificar y corregir situaciones de riesgo y fomentar una cultura de prevención laboral. Esperamos que este tipo de actividades se sigan realizando en el futuro para garantizar la seguridad y bienestar de los trabajadores. Quien reportó para ustedes, María Daniela Díaz. La Universidad Fermín Toro estuvo presente en la juramentación de la nueva directiva de la Cámara de Industriales del Estado Lara para el nuevo periodo 2023-2025. La Universidad Fermín Toro estuvo presente en la Asamblea General de la Cámara de Industriales del Estado Lara 2023, donde se realizó la presentación de la memoria y cuenta de la gestión 2021-2023, así como también la juramentación de la nueva directiva de SILARA para su periodo 2023-2025. En esta oportunidad, se pudo destacar el notable acercamiento que tuvo en el ámbito industrial con la educación y cómo continuará trabajando esta organización para incentivar el constante aprendizaje en sus afiliados. El formar equipo con la gente de la Cámara de Industriales, bueno, imagínate, nos sentimos verdaderamente orgullosos. Marieta Yerac, que es miembro también de esta Cámara, es profesora nuestra, estudiante del doctorado, y, bueno, uno se siente como en casa cuando viene a la Cámara de Industriales, porque dueños de empresas, representantes de gremios, de los medios de comunicación, presentes acá, bueno, y los saludan a uno con ese cariño, egresados nuestros acá como Germán Aponte, que forma parte también de la Cámara, y nos sentimos verdaderamente muy orgullosos, porque la universidad todos estos años lo que ha hecho es contribuir a la formación, a las relaciones y a la formación de tantos profesionales que hoy en día forman parte no solamente de la Cámara, sino de las empresas más importantes de esta zona. Porque mientras nosotros estemos muy dispersos, quizás no logramos los objetivos, pero si nosotros nos concentramos en buscar que nuestra sociedad esté completamente educada, no quiero decir con esto que no esté educada, ¿ok? Yo digo completamente, para el área que le competa, entonces podemos tener un país grande. Indudablemente vamos a buscar relaciones, acuerdos, convenios con todas las universidades en lo que sea posible. Entonces, como bien dice su eslogan, Integrando Voluntades. Nosotros no nos hemos conformado simple y llanamente con estar asociados al tema gremial, sino también al tema educativo, a la conexión con los diferentes sectores de las universidades, y en el caso muy particular que nos une una gran amistad y una gran conexión con la Universidad Fermín Toro, es porque realmente creemos que solamente la unión con las universidades, con la formación del personal, del recurso humano, es que lograremos realmente que las organizaciones se vuelvan grandes y prósperas. De hecho, ya les comento, muchos de los proyectos que hemos tenido este año se van a repetir para este nuevo período, como lo es el Premio de Creatividad e Innovación, que tendremos la segunda edición. También les comento, junto con la Cámara de Industriales y la Universidad Fermín Toro, vamos a organizar el tercer congreso de SILARA, en este caso lo vamos a llamar Construyendo Futuro, y lo vamos a hacer dentro de las instalaciones del auditorio que nos SILVA, y eso realmente es precisamente, eso va a ser para las primeras semanas de agosto, y eso precisamente va a ser esa unión y esa integración entre los inspectores. Durante esta nueva gestión continuaremos manteniendo este tipo de alianzas que buscan entrelazar y promover al sector industrial con la educación en nuestra región, de tal manera que se pueda formar a los futuros profesionales que formarán parte de este ámbito de la sociedad. Les deseamos el mayor de los éxitos. Quien reportó para ustedes, Alexandra Ruiz, Noticiero UFT. No se aparten de la sintonía de Promar Televisión, ya volvemos con más del noticiero de la Universidad Fermín Toro. Estamos de vuelta con más de su noticiero UFT. En este bloque les ofreceremos una entrevista realizada por nuestra compañera Alexandra Ruiz a la licenciada Katherine Caripá, egresada de nuestra Casa de Estudios Superiores. Veamos. Sean bienvenidos una vez más a su sección de Talentos UFT, quien nos acompaña en esta oportunidad, Alexandra Ruiz. Hoy tenemos el honor de conversar con una licenciada en Comunicación Social egresada de nuestra alma mater, y además que forma parte de la primera promoción de esta carrera tan linda. Bienvenida, licenciada Katherine Caripá. Muchísimas gracias, Alexandra, y a todos ustedes por invitarme hoy. De verdad, es un honor, y además de que perteneces a esa primera promoción de Comunicación Social, o sea, los primeros comunicadores que formaron en la Universidad Fermín Toro. Cuéntanos qué se siente, pues, que, por así decirlo, eres parte de esa generación pionera en esta carrera de acá. Bueno, la verdad es que yo me siento muy orgullosa, porque además esa promoción fue muy destacada. Esa primera promoción era la primera escuela de Comunicación Social que se abrió acá en Barquisimeto, y creo que en la región centro-occidental, y eso obviamente nos dio paso y nos dio un camino diferente, porque estábamos todos como innovando, ¿no?, en los diferentes espacios que habían disponibles, porque había gente aquí en Barquisimeto del Zulia, de Caracas incluso, pero nosotros estábamos abriendo un nuevo camino, que es el que ustedes ahora están recorriendo, y la verdad es que yo me siento muy orgullosa, muy orgullosa de ser de la primera promoción, aunque ustedes lo vean lejísimo. Bueno, la verdad que sí, Alexandra, cuando estábamos conversando, que tenías un añito cuando yo me gradué, imagínense ustedes, sí, sí, pero no me veo tan vieja. No, para nada. No me veo tan vieja. Y esa manera de la comunicación, o sea, ¿cómo llegas a esta carrera? La verdad es que no fue como la mayoría de la gente piensa o le pasa, que bueno, desde pequeña soñé con estar en un medio de comunicación, la verdad es que no fue así, yo quería estudiar primero ingeniería aeronáutica, después medicina, o sea, como que eran las dos cosas que me llamaban mucho la atención, pero bueno, también había como esas habilidades que de pronto se empiezan a ver y empiezan como a gustarte, ¿qué es eso otro que me gusta, no? Y bueno, entonces, después que no iba a estudiar ingeniería aeronáutica, como que no tenía esas habilidades, medicina me parecía que era una carrera muy, muy larga, entonces dije, bueno, yo voy a probar con esto y la verdad es que agradezco haber tomado esa decisión porque creo que fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Son una de las cosas sorprendentes porque muchas veces, ok, uno no tiene un conocimiento o quizás no está tan formado en nuestra mente de qué quiero hacer más adelante o qué quiero estudiar y bueno, probando, probando, aquí sí me gustaba. Claro, además que eso está bien, uno cuestionarse, hoy me gusta hacer esto y está bien, pero de pronto cuando llegue el momento de la decisión, ya tú ves otros factores porque ya estás un poco más grande, porque a veces también nos obligan y bueno, desde los seis años, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Imagínate, ¿qué puede saber un niño de seis o de doce años que quiere hacer? Chévere quien lo sepa, chévere quien ya en ese momento lo tiene listo, pero no es tan así, no tiene por qué ser así. Sí, claro, es como cuando dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Exacto. Y por lo menos hay algo como que interesante y es que ustedes vienen de esta generación que pasa de lo analógico a lo digital. O sea, ¿cómo es eso de que, claro, hay una diferencia de quizás cinco, diez, hasta veinte años de cómo era la comunicación en el tiempo de, digamos, los dos mil a dos mil veinte? O sea, más o menos cómo fue esa transición. Alexandra, incluso tú lo hablas de décadas, pero la verdad es que el cambio fue muy rápido. Nosotros nos grabamos en el dos mil cuatro, fueron cinco años de carrera, nosotros no podíamos adelantar, porque bueno, obviamente no había nadie adelante, o sea, nadie como podíamos adelantar. Y nosotros vimos cinco años, todos vimos cinco años esa promoción. Y ya en el segundo año nosotros estábamos viendo esos cambios, pero fue ahí en la universidad donde, por ejemplo, nosotros abrimos por primera vez un correo electrónico, por ejemplo, o utilizábamos el chat, comenzamos a utilizar el chat, cosa que, bueno, para nosotros era extraordinario, ¿no? Pero ya después, cuando teníamos dos años y medio, ya los cambios se empezaban a ver un poco más rápido, ¿no? Y salimos a los cinco años, bueno, imagínate toda la diferencia que hay en 20 años, todo el que se graduó allí tuvo que empezar a hacer actualizaciones constantes, sobre todo en el tema tecnológico. Y yo creo que eso también nos da una ventaja dentro de todo, ¿no? Haber estado entre lo analógico y ver muchas cosas ahí, y pasar a lo digital en donde ustedes nacieron. Claro, y son como que un reto para irse adaptando a la evolución de todos los cambios que conllevan a lo que es la comunicación, ¿no? Y que debemos estar abiertos. El que no se abrió a esa posibilidad en mi generación, pues se quedó atrás definitivamente, que fueron muy pocos, la verdad. Y muchos de mi generación están aquí en Venezuela, y otros se han ido del país, pero siento que esa formación y que esa transformación fue muy buena, porque parece que se dio en el momento justo como para que nosotros viéramos que había un cambio entre lo analógico y lo digital, que debíamos entrar a esa ola definitivamente. Y en ese momento todavía se manejaba en lo que es las menciones, porque estaba comunicación social, mención, periodismo, y comunicación social, mención, publicidad y mercaderos. Tú eres de periodismo, ¿no? Sí, nosotros estudiábamos siete semestres, donde veíamos materias comunes, todas, bueno, de hecho las veíamos todas, pero después veníamos como entre semestres a ver algunas avanzadas de la especialización. Y habían dos, como tú lo dijiste, periodismo, que fue la que yo escogí, y la otra era relaciones públicas y publicidad. Pero la verdad es que las dos menciones, por lo menos en esa generación, esas dos menciones, cualquiera de las carreras que decidieran ejercer, podían ejercerlas porque teníamos la base completa hasta el séptimo semestre, donde veamos todas las materias. Son de verdad como que visiones o escenarios que son bastante interesantes y bastante importantes para conocer lo que era la comunicación de ese momento, a compararlo con la comunicación de ahora. Esta conversación está bastante amena, pero ya vamos a nuestra primera pausa, no sé, aparten de las pantallas. Vamos a una segunda pausa comercial y al volver, continuaremos con el noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro. ¡Suscríbete al canal! Regresamos con más de su noticiero UFT. En este segmento seguimos con la entrevista realizada a la licenciada Katherine Caripá, quien nos comenta acerca de su carrera profesional. Adelante. Estamos de regreso con esta emisión de Talentos UFT, conversando con la licenciada Katherine Caripá. Cuéntenos, ya después como que título en mano, o sea, es lo que una persona siempre piensa, que ok, en la universidad es un proceso, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué hay después de la universidad? Tengo entendido que tiene un programa radial, ¿no? Sí, bueno, yo he hecho muchísimas cosas, pero ciertamente uno dice, bueno, tengo el título, pero al igual que lo hacen ustedes en este momento, que hacen prácticas mientras estudian. Yo empecé a trabajar cuando estaba ya en el tercer semestre. Empecé a ir a un periódico local, después estuve en una televisora local, también después fui a comunicación corporativa, comunicación institucional. Yo creo que me he dado un paseo y he disfrutado enormemente la carrera, porque he dado un paseo por todas las posibilidades que hay. Eso es muy importante, que quienes están estudiando una carrera vean cuáles son todas las posibilidades que tienen, porque no es solamente estar frente a una cámara, frente a un micrófono, como ahora, desde hace 10 años yo estudié en radio, en el Circuito Unión Radio aquí en Barquisimeto, y tengo ya cuatro años con este programa que se llama Caterina en Onda, en Onda la Superestación, y no es solamente estar allí, o sea, ¿qué te ha llevado allí? Es un recorrido completo, es disfrutar cada faceta que te presenta la comunicación, y afortunadamente yo he vivido toda mi vida de lo que estudié, para lo que me formé, pero lo he visto con mucha responsabilidad, de formarme todos los días, de actualizarme todos los días, porque bueno, como tú lo decías en la parte anterior, pues es una diferencia grande, entre el 2003 a quienes se están graduando en este momento, son 20 años de diferencia lo que estamos hablando, entonces he tenido que formarme, y he tenido que actualizarme, pero he disfrutado enormemente, y creo que he pasado por todas las posibilidades que hay de la comunicación, que eso es algo importante que lo vean, sobre todo quienes lo están estudiando en este momento. Yo creo que esto es como una combinación, y la combinación es la formación académica, la experiencia que tú tienes, y las ganas de aprender, yo creo que esa combinación es perfecta para ser un comunicador social integral, que le permita ver mucho más allá, las oportunidades que puede dar esta carrera, y además de respetarla, porque tenemos que empezar a respetarla desde aquí, de pronto desde allá, eso puede verse, bueno todos son comunicadores, si todos son comunicadores, pero no todos son comunicadores sociales, y no todos tienen algunas capacidades que uno ve en la academia y en la formación, y eso es muy importante, respetarlo desde nosotros, para que también los demás respeten esta profesión. Y que de esta linda cadena, que lo que es comunicación social, como que ir reforzando cada eslabón, y cada parte de todo, para esos estudiantes que nos están viendo, o digamos, esas personas que la traen al mundo de la comunicación, o quizás no saben que el mundo de la comunicación, es su mundo, ¿qué mensaje les quisiera dejar? ¿Algún consejo? ¿Algo de motivación para ellos? Bueno, yo pienso que esta es una carrera maravillosa, para mí es un estilo de vida, es la forma en la que yo también me gano la vida, y lo he hecho durante 20 años, incluso un poco más, así que yo siento que esto tiene muchas posibilidades, que todas las herramientas que ahora nos facilita, la tecnología, el internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo esto no tiene por qué ir separado, de lo que es la formación académica, yo como lo dije, es una combinación perfecta, la experiencia, la formación, y las ganas de aprender, todo esto tiene que tener un cuidado, de los detalles, de la redacción, y obviamente también el reto, para esta generación, para mi generación, de la primera promoción, y creo que para todos los profesores, para todas las universidades, es también ir ajustando, toda la formación, hacia las nuevas tecnologías, y que adicional a esto, se haga buen periodismo, con estas herramientas, creo que el mensaje, es a la formación, el mensaje es, a que lo vivan con pasión, y a que respeten, la profesión, desde aquí, desde verlo, no solamente, desde una cámara de televisión, o un micrófono, en una radio, sino, desde cualquier, punto de vista, siempre va a ser necesario, un comunicador social, y con este bello mensaje, cerramos, esta emisión de talentos, UFT, de verdad licenciada Catherine, muchísimas gracias, por estar de acá, de regreso, en su alma mater, y bueno, contarnos su experiencia, siempre, siempre a la orden, gracias Alexandra, por la invitación, a toda la gente, de UFT Televisión, y bueno, un abrazo para todos, siempre es un gusto, volver acá, a mi alma mater, quien nos estuvo acompañando, en esta emisión, Alexandra Ruiz, Hemos llegado al final, de su noticiero UFT, les recordamos, que para cualquier comentario, o sugerencia, pueden escribirnos, en nuestras redes sociales, instagram, arroba, uft.be, nuestro correo electrónico, televisora, punto, uft, arroba, gmail, punto com, y no olvides suscribirte, a nuestro canal de YouTube, UFT TV, será hasta una próxima ocasión, a través de las pantallas, de Promar Televisión, quien los estuvo acompañando, en esta presente emisión, Valentino Oviedo, www.iladio.org